Oh, Betongo, Aguana Betongo Oh, Betongo, Aguana Betongo Quesito, Aguanabe, Cura, Aguanabe, Cura, Almendor Oh, Betongo, Aguana Betongo Oh, Betongo, Aguana Betongo Oh, Betongo, Aguana Betongo Quesito, Aguana Betongo Quesito, Aguana Betongo Anarayumbabe, Cumbona Betongo Andada y boca de chocona, boca de Eh, boca de va, boca de va, boca de va Ah, boca de va, boca de va, boca de va Acá mamá de conci, después de tocó Acá mamá de conci, después de tocó Eira acá mamá de conci, hoy a lo, hoy a lo, hoy a lo Y a lo, hoy a la mamá de conci Eh, eres yo, en tocó naroco Ah, eres yo, en tocó naroco Eres yo, en tocó naroco Eh, eres yo, en tocó naroco Bam bam múquere En tocó naroco Bam bam múquere Bairemo, maquioquiremo Bam bam múquere En tocó naroco Mujeres 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 Tupo mañón se servió, pam, pam, múquere. Pesón por la rojo, pam, pam, múquere. Pam, pam, múquere, pam, múquere.